A nosotros nos inspiró emprender el sueño de poder tener un negocio propio a través de que nosotros vamos creciendo también crece en ello entonces el sueño fue formar una comunidad colaborativa. Lo más difícil de este camino de emprendimiento en el rubro nosotros es volver a retomar la confianza en la gente, la gente vuelva a creer en el campintero. Mi familia, mi mamá que es comerciante, mi papá tiene micro, trabaja trasladando personal. Mi abuelo, el papá de mi papá traía cosas de aquí que vendía así que lo traigo en el ADN, siempre el servicio de vender a la gente. Lo más satisfactorio de emprender es poder entregarle felicidad a los clientes y lograr tener una comunidad de trabajo colaborativo. El premio lo necesitamos para poder construir una cabina de pintura, lo que nos va a servir para poder automatizar más nuestros procesos, apurarlos y también tener una mejor calidad de terminación porque vamos a poder controlar el tema del solvente hacia el ambiente.